¿Qué tal a todos? Los saludamos desde la Facultad de Ciencias de la Salud y es que precisamente hoy en la Caja Electoral hablamos del sistema de salud colombiano que para nadie es un secreto, se encuentra en crisis y es que diario miles de colombianos tienen que hacer largas filas para hacer trámites y adquirir servicios en citas o medicamentos. Además, es importante destacar que la salud en Colombia se estableció como un derecho fundamental en la Constitución de 1991 y que a pesar de que ha mejorado su cobertura a nivel nacional, la calidad de servicios se ha visto bastante deteriorada. Para entender mejor esta situación, tendríamos que hacer una regresión a 1993, año en que se hizo la reforma al sistema mediante la Ley 100. Pero bueno, con este deterioro tan evidente que ha sufrido el sistema de salud colombiano, mejor les vamos a contar cuáles son algunas de las propuestas de los actuales candidatos a la presidencia para mejorar esta situación. Gustavo Petru Rego, el candidato de la Colombia Humana, plantea propuestas distantes a comparación de los otros candidatos. Él enfatiza su propuesta en la prevención de enfermedades y le apuesta a la creación de un fondo público de salud, lo que implicaría la eliminación de la CPS. Sergio Fajardo Valderrama propone realizar una reforma al sistema de salud y que involucra a todos los actores del Estado. Según él existe, además del mal manejo de los recursos, una desigualdad social en cuanto a la prestación de los servicios. Iván Duque Márquez, el candidato del uribismo, propone seguir con el actual modelo de salud, pero realizando algunos ajustes que, según él, serán inmediatos en su mandato, como que las CPS cancelen sus deudas en un plazo máximo de 90 días y la puesta en línea de todo el sistema de salud que garantice una mejor veeduría de la ciudadanía. Humberto de la calle Lombana, en su propuesta de gobierno, propone eliminar los privilegios y las arandelas jurídicas y comerciales que hacen que las personas con menores recursos tengan un acceso más limitado a los servicios estatales. En su modelo se eliminarán las CPS y se crearán unas nuevas que, además de administrar, presten los servicios de salud con calidad para la obtención de usuarios compitiendo entre ellas. Las entidades que incumplan con los indicadores serán retiradas del sistema. Por último, Germán Vargas Lleras, quien propone mejorar y equipar el sistema de salud existente. Según el candidato presidencial, lo que se requiere es implementar un modelo integral de atención que garantice la calidad y cobertura del servicio. Además, orientar el sistema a la prevención y realizar una regulación efectiva que controle el gasto. Estas fueron algunas propuestas de los actuales candidatos a la presidencia en materia de salud. Si desean seguir viendo esos especiales o ver los que ya se realizaron, pueden buscarnos con el numeral Caja Electoral y así enterarse de las diferentes propuestas de cada uno de los candidatos. También nos pueden seguir en las diferentes redes sociales.